No todo lo que tenga colores es sinónimo de homosexualidad. Los comentarios vertidos a través de las redes sociales, dice este integrante de la comunidad LGBT, denotan una falta de respeto y conocimiento. En realidad son comentarios que nos estigmatizan como comunidad y creo que no tiene nada que ver el arte urbano y la expresión que quiso poner el artista. Tal comparación radica en la combinación de colores que el artista utilizó en la obra, algunos presentes en la bandera gay. Solamente son colores, solamente son medios de expresión y creo que debemos aprender a tolerar, debemos aprender nosotros a respetar el arte de los demás y creo que es correcto decir me gusta o no me gusta, pero no decir se parece a o me refleja tal cosa porque una cosa es lo que el artista quiere expresar y otra cosa muy distinta como la gente lo pueda ver. Puntualizó que al final este cambio logró su objetivo, que muchos ojos voltearan a verla, sin embargo lamentó que la gente se confunda y mezcle una crítica con un comentario homofóbico. Los colores de la bandera gay al final son universales, se utilizan para muchas cosas, una piñata puede tener varios colores y no por eso tiene que ser la piñata gay, un alebrije tiene varios colores y no tiene que ser un alebrije gay. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.